¡Vámonos recio arriba a Guanajuato, parientes! ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién, compadre! 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 Para buscarme de una vez No me pidas que me lo intenté Una vez, una vez, otra vez No me pidas que me vuelva aquí Y lo sacó de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele conreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Me duele hasta morir Y nada puedes hacer Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Me duele hasta morir Y nada puedes hacer Sé cómo duele Cuando se ama A quien no se debe Sé cómo duele Cuando se ama A quien no se debe De ahí le va pa' mis compas del foro A reméguenle, macístrina ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja!